Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Skyrim y nada, vamos a continuar la partida, vamos a continuar. Os comento, me he ido a desencantar los objetos y tal, solo he podido desencantar el casco y me he venido aquí, he guardado. Tenemos armas pequeñas y grandes, las mejores armas y armadillas. Tiene una espada, tiene una espada que me interesa, solo por el encantamiento. ¿Dónde está? Aquí está, me la voy a llevar, me la voy a llevar, me la voy a llevar, encantado esta, la vamos a desencantar, o quizá me la quede ya. Me la voy a llevar, me la voy a quedar, ya la desencantaré cuando eso. Pues la que tengo, vamos a ver. Hace un poco menos de daño, me da igual, me da igual, la vamos a poner en favoritos. Vamos a quitar a esta de favoritos y voy a llevar esta arma. De acuerdo. Simplemente para zurrar y las gemas de alma que vaya cogiendo vacías, las voy llenando. Y luego empiezo a encantar objetos con tonterías, a lo tonto. Solo para subirme el encantamiento. Y le vamos a vender, espérate, le voy a vender el resto de objetos que no los puedo desencantar. Llámese los encantamientos. Si me los compras, me los compras. Esto te lo voy a vender, solo me das 48, te lo voy a vender igual. Y lo debo atuendo. Esto se lo voy a vender. Pensé que lo podía desencantar, pero por lo visto ya le tenemos el hechizo. Ya teníamos el hechizo. Y nada más. Y vamos a ir a vender. Voy a ir a la de las pociones. Y a este, a vender cosillas. Y vamos a la mina. Este me compro los atuentes, ¿verdad? A ver qué tienes tú. Tienes algo interesante por ahí. Ya me salen flechas a hortas. A ver, quería menor, justo. Tenía un casco con esta. Y lo he desencantado. A ver, cerraduras 1300. Te lo voy a comprar tu puta madre. Esto... 2000. ¿Qué me estás contando? Y a este tampoco me interesa. Este tío es un estafador. A ver qué tiene el libro. Ya lo tenemos. Nada, no tiene nada más. Tiene tres ganzúas. Lo voy a comprar. Este, este... Menudo estafador. Ningote de metal enano. Mineral. Tengo que pillar minerales. Y subirme a la herrería. Pero ya. Que me quiero hacer una equipación como Dios manda. Te voy a vender... Esto no sé si lo podremos encantar. Te voy a vender... Esto no lo quiero, venga. Esto me lo voy a guardar. Y ya estoy por cambiarme. Me voy a equipar... Me voy a equipar la túnica de sedentario. Vuelve cuando quieras. A ver... A ver qué pintas tiene. Si lo que quieres es vender... Yo te compraría hasta un pariente. Es una broma. Tú dímelo. Avalorios, bagatenas... Esa clase de cosas. Este te lo voy a vender. No. Le he comprado. Me cago en su puta madre. Este te lo vendo. No sé qué le he comprado. No sé qué le he comprado. Pues no estaré atento a lo que hago. Recuerda. Te ofreceré los mejores datos... Soy todo iros. Vamos a hablar con esto. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Estoy por vender... ¿Cómo te encuentras? Por venderle todas las cuchillas. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? A ver... La voy a vender. La herrería me la voy a quedar. Resistencias. Esta la voy a vender. Me quedo con esta. Me quedo con esta. Esta la voy a vender. Esta la voy a vender. Esta la voy a vender. Esto te lo vendo. Por 102 monedas. Se la voy a vender. Esta la voy a vender. Quiero dinero. A estas no me dan nada. ¿Y a esta? Esta es buena. A ver, ¿dónde está? Me quedo con estas. Quizá le he vendido una que no debía. Va a hacerse un espectro. Ahí te quedas, amiga. Vámonos de aquí. Vamos a guardar. Ya me está guardando. Vale. Voy a guardar. Igual. Y vamos a irnos a la mina. Vamos hasta la mina. A ver, a ver, a ver, a ver de qué es esta mina. A ver esta mina de qué es. De Corindón, creo. Vamos a hablar con estos tíos. Hay un árbol precioso que crece entre las peñas de una cueva. Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues no es gran cosa, la verdad. Somos pescadores y nos dedicamos a lo nuestro. Procuramos no irritar al imperio ni a los capas de la tormenta. Y por ahora nos hemos librado de la guerra. Esta mina solo tiene unos pocos años, pero llevo extranjeros minerales desde hace más de un siglo. Estas no serán un punto de vista de nuestro amor. ¡A morir! Me ha venido un puto dragón ahora. Vete pa' aquí. Vaja pa' aquí. Me he enganchado. Si me da para bajar. Me baja pa' aquí antes. Ya que he venido un puto dragón para tocarme los huevos. Me he enganchado. Pues me voy a poner esta y esta. Me va pa' aquí antes. Me ha bajado en el quinto, carajo. Me ha bajado, no. Me va pa' aquí antes. Me he enganchado. Me he enganchado a tocar los cojos. Me he enganchado. Me ha bajado. ¡Vamos a la voz! ¡Vaja! ¡Vaja para aquí! ¡Vaja! Me han ganchado Cuidado Cuidado Que te veo las intenciones Me voy a tomar una de estas Cuidado Cuidado ¡Joder! ¡La madre que te parió! ¡Viva! 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 稱apa ¡Viva! ¡Ya tenemos el peso al máximo! ¡Ya tenemos el puto peso al máximo! Por culpa de las... Que uno las voy a tirar pero... Tengo que tirar otra cosa por aquí A esto lo vamos a tirar A esto lo voy a tirar De momento así, luego ya veremos Si tengo que tirar Una escama, la tiro Vale Vamos a continuar A las que veo las voy a explotar Vale Me voy a subir Magia Y armadura pesada era... Me dejaba subir el peso Armadura pesada, había una que dejaba subir el peso Vale Esta es para que la armadura no pese Pero no había una que dejaba subir el peso ¿Dónde cojones es la que no deja subir el peso? Vamos a ver si encuentro yo por ahí Bloquear lo dudo mucho Vale Vale Madura ligera Lo dudo mucho ¡Gracias! en robo, puede ser aquí es, esto me interesa, esto, esto me interesa, esto me interesaba, ahora hay que subir el robo a 50, su puta madre, su puta madre, no he tocado el robo todavía, ya veis que tengo la barra al mil, es que no me apetece robar ahora, la verdad no se que darme, me voy a dar algún puntillo por ahí me voy a dar esto, me voy a dar esto ahora si que me lo voy a dar ahora si que me lo voy a dar y nada, vamos a continuar buscando mineral por aquí pillar todo el que pueda luego yo os digo que cuando me sobre la pasta, me van a dar por culo, eh loco loco cuando me sobre pasta loco aquí no hay si, 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 si que hay si vamos a continuar hay otro que estoy viendo por aquí no esto intento verlo como si persuadiera al mineral para que saliera de la roca vale no dejo de oir historias sobre morrowing parece un sitio muy desdichado vale que tus viajes sean propicios quizá me de alguna visión si hablo con él vamos a hablar un poco más con él ya está la vida esas cataratas es un sitio peligroso Terquito creyó que hace mucho tiempo que no he sabido de él tengo la suerte de que ninguno de mis amigos ha muerto por supuesto por supuesto tenemos soldados que vienen continuamente nada más solo había unas vetas de mierda parece ser que si nos vamos a ir de aquí nos vamos a ir de aquí un poco pequeña la niña vámonos de aquí vamos a ir hasta carrera blanca aunque sea mapa a ver si puedo si puedo arrancar ya la herrería coño si no nada me compro lingotes de hierro tengo un poquito de dinero vamos a gastar dinero es que para hacer con corindo no sé si tengo que subir nivel ya algo en la herrería algo en la herrería tengo que subir algo en la herrería para hacer con... a ver dónde está cojones aquí a ver aquí a ver aquí por aquí si no quiero gastar si no quiero gastar en las otras tengo que cogerla igual creo o creo que no me hacen falta vamos a ver a hacer que puedo hacer me pide lingotes de acero y lingotes de hierro y de hierro puedo hacer algo y de hierro puedo hacer algo oye tú la guardia del alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros que me dices? ehhh entonces no estás prestando atención como casi todos los de por aquí no te has enterado de que los vampiros han destruido el salón de los vigilantes? ellos no se tomaban en serio la amenaza y lo han pagado caro los vigilantes se dedican a perseguir adoradores de los daedra y por eso acaban hechos pedazos cuando se enfrentan a vampiros esa es la razón de que nuestro líder isran quiera recuperar la guardia del alba no hay mejores cazavampiros somos cazadores de vampiros cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre allí donde las encontramos eso es lo que dicen todos hasta que una turba de vampiros si cambias de opinión y decides unirte a la lucha antes de que sea tarde habla con israel en el fuerte de la guardia del alba al sureste de riz vale mineral de hierro y corindón es para hacer hacer y el corindón para que para el enano para mezclar con el metal enano que el metal enano es fácil de conseguir los lingotes esos son fáciles de conseguir sin gastar dinero que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede hacer un lo que es que no se puede A hacer ¿Cuánto me sube esto? Todo a hierro Todo a hierro Lo voy a comprar Lo voy a comprar Lo voy a comprar lingotes de hierro 10, 20 Los que me hagan falta A tomar por culo A esperar Me voy a subir un poquillo la herrilla Me voy a gastar el dinero Me voy a gastar el dinero Vamos a ver que tienes por aquí Varias Lingote de hierro Tiene 30 A 20 de valor 600 moneditas Por ahí 630 moneditas Te lo voy a comprar todo Vale, me he quedado sin lingotes Te las voy a vender Que le voy a comprar Que le voy a comprar lingotes Al Echa un vistazo Al tío que está al lado 75 monedas No recuperamos la inversión Pero Me marcho entonces Si me puedo hacer alguna equipación Ya algo decente De nano o algo así Unas botas de nano Aunque sea Tenemos armas pequeñas Y grandes Vamos a subir la defensa Las mejores armas Y armaduras Tienes algo interesante Por aquí Esto me puede interesar 1300 monedas Anda Lingote de hierro Solo tienes 3 Tienes amigo Tienes un bigote de metal enano 90 monedas A 122 Vendes esto Voy a comprar una ganzúa Y nada más Me alegro de haber hecho negocios contigo Me voy a ir Vamos a ver Mapa Nos vamos a ir aquí He oído que van a reorganizar La guardia del alma Son una especie de cazabantinos Que operan en un viejo fuerte próximo Vamos a ver con este Lo que necesito Buscas protección O provocar daño El bigote de hierro Te los compro todos Buenos días Vamos a seguir haciendo aquí Unas daguitas A ver si subimos un par de niveles A ver si subimos un par de niveles A lo del Jürgen este, a lo del Cuervo, y hablar con el Partunas, yo creo que sí, antes de hacer lo de Hibernalia, vamos ya para Hibernalia, y me pido, anda por aquí, anda por aquí lo de la, lo de la estrella de Bafura, podemos ir hasta Hibernalia, vamos dando un paseo hasta Hibernalia, que se va, podemos ir por varios sitios, vamos dando un paseo, y vamos a aguardar que por aquí, hay algún gigante, espero recordar, si que hay, si, ya se ve desde aquí, hay dos, quiero probar una cosilla, sigue embarcando hacia el cielo, me sigues embarcando, tengo una hostia, ya no me embarco, no me acuerdo que me embarcaban, vale, desde aquí, intentamos matar a, va a estar complicado, con dos chispazos bien dados, Ahora hago un carajo, Si, 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 si que hace el embarque, si que hace el embarque, si que hace el embarque, Pues nada, vamos a, vamos a ver, vamos a probar otro, otro método, Tirándole un Atronach, Ni de broma, no, no tenemos nivel todavía para, para andar con el cachondeo con estos, Vamos a ver esta, aquí, y el Atronach, aquí, a ver hombre, El Atronach, aquí, y las chispas aquí, Ya se lo han cargado, ya se lo han cargado, Ya se lo han cargado, Aquí no llegáis, aquí ya no llegáis, No llegáis, ¿verdad? Llegan, llegan, Si puta madre, si, si, si que llegan, si, A ver si no os puedo buguear, No, en alguna zona, No, aquí me llega, Sale aquí, F9, Nada, no podemos, contra los gigantes, De momento, no me voy a meter con ellos, Quería ver lo que tenían ahí en el cofre, Pero me voy a tener que aguantar, Me voy a tener que aguantar, ¿Qué tienes? Nada, Nada, No quiero, no quiero hacértelo ahí, Quítate del medio, Esto es lo que pasa, Te has puesto en el medio tú, tío, No, No podrás conmigo, Me has puesto tú en el medio, tío, ¡Moder! Me llevo dos cosillas, ¿Qué querés que te diga? Hasta, hasta esto... ¡No me ataques! ¡Vamos a ver el caballo de este tío! ¡Vamos a ver el caballo de este tío! Tú eres amigo enemigo Este es un tío que no aprecia su vida Buen intento, pero no me asustas No voy a pedírtelo otra vez Entonces eso será lo último que digas, idiota ¡No debería haber venido a ti! ¡Respérate, hombre! ¡No te lo has buscado, tío! ¡No te lo has buscado! ¡Venir a robar aquí! ¡No tienes nada interesante! ¡Me querías robar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a guardar por si acaso! ¡Huevos de araña en la entrada! No voy a entrar en la cueva Pero la dejo descubierta A ver si no me interesa La dejamos descubierta Para poder ir a ella cuando es Y vamos a lo que tenemos que ir A donde tenemos que ir Vamos por aquí No veo ahí nada No me jodas, hombre No me jodas que me viene un oso A tomar los cojones ¡Venado con el oso! Voy a co... Voy a coger un otro nace Vale Me voy a poner... Chispa ¡Ya se lo ha cargado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los osos, eh! ¡Cuidado con los osos! Me llevo la piel de os Me llevo la piel de os Vale, estaba aquí Vamos a ver qué cojones hay aquí Curación A ver si hay algo interesante por aquí Hay un cojo Unos libros A ver si me salta la misión con alguno Armadura ligera Mira tú que bien Algo por aquí interesante Vamos a abrir el cofre Ya estaba, coño Para aquí Para aquí Más para abajo Ahí 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 La madre que lo parió Un mapa del tesoro Me lo llevo Me lo llevo No me salta la misión con ninguna No me interesa Nada Podríamos dormir Lo está haciendo de noche Lo está haciendo de noche Podríamos dormir Lo que sí Vamos a guardar Las cuatro de la mañana Cuatro horitas Cuatro horitas Vale Y vamos a continuar Vamos a continuar Hacia ventana Y quizá lo dejemos aquí Y en el próximo Nos vamos a Nos vamos a hibernar Y de camino Yo sé que de camino Está por ahí La ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los Lo del azul? Está por ahí una ¿Cómo se llama? Ahora no me sale Catedral no Ahora no me sale El nombre No me sale el nombre ¿Cómo se llama? Bueno Hay una estatua Y le ponen ofrendas Y tal De la azura Y si vamos allí Podemos conseguir Una piedra Que es como una piedra De alma infinita Que yo la puedo usar Las veces que quiera Una vez se le descargue El alma Seguimos teniendo Se llama Estrella de azura Seguimos teniendo La estrella de azura Y la podemos Seguir cargando De alma Me interesa Me interesa Esa piedra Me interesa Así que Lo podemos hacer aquí En este capítulo Podemos ir hasta allí En este capítulo Dejarlo marcado Yo creo que sí Aquí no voy a entrar No quiero hablar De los capas De la tormenta No me apetece Ahora Quiero ir A la zona De hibernalia Pero vamos a dejar Aquí marcada La zona Ya ¿Tú quién eres? Si los guardias Le hiciesen caso A Viola A estas alturas Ya habrían atrapado Al maldito Vale Entramos Para que viene De marcar La ciudad A ver Me ha quedado marcada Ya Todavía Todavía no Todavía no me lo ha marcado Tengo que entrar Tengo que entrar Vale No me interesa Nos vamos a salir Adiós Gracias por ver el video.